Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video decembrino, festivo, como quieran llamarlo, digamos así. Y espero que no sea muy largo, no se trata de que pierdan mucho tiempo aquí viéndome, digamos así, ahora que es la temporada de fiestas entre Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, obviamente, donde sí se celebran, digamos así, que por ejemplo en México sí. Y bueno, como pueden ver del título del video, les estoy trayendo como una segunda parte, por así decirlo, de un video que yo recuerdo que sí les gustó, recuerdo haber leído varios comentarios después de ese video, que se trata de, no sé, en cada país lo conocen de diferente manera. En Lituania decimos fraselogismos, en México se conocen como modismos, también alguien los conoce como dichos populares, es decir, son frases que aunque uno entienda cada palabra de la frase, sea entre cinco o cuantas palabras en la frase, realmente el significado de la frase no es literal, aunque tal vez algunas frases se pueden, digamos que usar de la manera literal también, pero realmente el chiste de esas frases, de esos dichos, de esos fraselogismos no es ese, sino que hay un significado detrás de cada palabra, por así decirlo, así que si les gustaría aprender unas nuevas frases a que su significado es completamente otro a lo que dicen las palabras, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, entonces, la otra vez que este video tiene más de un año, año y medio, tal vez más o menos, les compartí, yo creo que como unas cinco o seis frases, esta vez también tengo anotadas unas cinco frases, más o menos, y lo fascinante realmente de esos dichos, los fraselogismos, modismos, para mí, es que aunque seamos culturas diferentes o muy lejanas, realmente los mismos dichos son muy parecidos, o sea que se refieren a la misma cosa, tienen realmente todos los idiomas del mundo, la mayoría, al menos que tal vez nunca en su vida han tenido ni siquiera contacto, digamos así. Y bueno, entonces vamos a empezar por la primera frase que en lituano suena como malo, collos, trumpos, lo que significa que las piernas de la mentira o de una mentira son cortas, malos en lituano significa, es, o sea la palabra significa mentira, collos es piernas y trumpos cortas, entonces, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Tienen alguna idea? Si la tienen, me la puede describir antes de que les diga qué significa, y pues, básicamente significa que las mentiras tarde o temprano salen a la luz del día, puede que, pues, no sé, en una semana, en un mes, a veces en unos cuantos años, pero las mentiras siempre salen a la luz, y pues dicen por eso, decimos en lituano que tienen las piernas cortas. La siguiente frase, o el siguiente dicho es, en lituano suena, keip lietus, ich gedro dangos, lietus en lituano es lluvia, y la frase, si la traducimos sería como la lluvia de un cielo claro, de un cielo sin nubes, por así decirlo, ¿qué creen que significa esta frase? Creo que algunas frases son como más obvias, tal vez, o sea, puede ser, puede llegar a ser como más obvio el significado, siento yo, o tal vez porque pues yo me sé el significado, no sé. Pero bueno, esta frase significa como de la nada, por sorpresa, que algo pasó así, de que no lo esperábamos, y pasó, digamos así, y realmente es así con la naturaleza, uno no espera que caiga la lluvia de un cielo claro, de un cielo sin nubes, pero a veces pasa, me ha pasado realmente. Así que sí, keip ich gedro dangos, o keip lietus, ich gedro dangos, quiere decir precisamente eso, como por sorpresa, de la nada. Y bueno, la tercera frase va a tener que ver con la comida, y suena así, pirmas blinas. Blinas en lituano realmente pueden, podemos traducir como crepa, o crepe, este, panqueque, panqueque, como sea que lo conozcan ustedes en sus países, porque blinas o bline en plural para los lituanos son de diferentes formas, o sea, tanto crepas como panqueques para nosotros son bline. Y entonces, este, pirmas blinas, la primera crepa, el primer panqueque, ¿qué quiere decir? Quiere decir, o habla de un primer intento, de un primer intento hacer algo, digamos así, y normalmente, como en, negativamente, digamos así, ¿por qué? O sea, que alguien hizo algo, intentó hacer algo por primera vez, y no le salió bien. ¿Y qué tiene que ver eso con la comida y con las crepas, o panqueques, o panqueques? Es simplemente, pues, como dicen, de la práctica, muchas veces, digamos que a la mayoría de las personas no les salen bien, digamos que las primeras crepas, o los primeros panqueques, o sea, normalmente se, se les queman las primeras crepas a la gente, y así, los primeros intentos, muchas veces, no salen bien, o sea, en otras áreas de la vida, digamos así, por eso, pirmas blinas significa como un primer intento fallido, podríamos decirlo. Y bueno, la cuarta frase, y la penúltima, porque veo que sí tengo anotadas solamente cinco, y creo que van a ser suficientes, y suena así, keipsana boba, o burba keipsana boba, lo que significa que balbucea como una señora grande, una señora vieja, o sea, boba en lituano, esa palabra significa básicamente una señora, a una señora ya grande, y burba, burbiete, significa balbucear, o sea, hablar así, digamos así, y qué quiere decir, o cuándo se usa, en qué contexto se usa esto, o sea, esta frase, obviamente se puede usar en, o sea, literalmente, ¿no? Para decirle a alguien, a una señora grande, que ella está, pues, hablando como una vieja, digamos así, pero, este, normalmente no se usa en, en esos casos, se usa cuando alguien se está como quejando, balbuceando, y diciendo algo de, na, 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 o sea, entonces, otra persona puede decirles esta, decirle esta frase a esa persona, de que, pues, ya, deja de quejarte, deja de balbucear como una, una señora grande, una señora vieja, realmente me da hasta risa esta frase, se la pueden, no sé, escuchar decir a los padres, a, o sea, padres a los hijos, digamos así, a los niños, cuando se andan quejando de algo, este, imagínense como una escena así de, de señoras, no sé, tres, cuatro señoras sentadas y quejándose de algo, y me, 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 y a veces los niños hacen lo mismo, entonces, quebsana boba, o burba, quebsana boba, significa que, pues, se queja, digamos, mucho. Y bueno, la última frase, básicamente, se trata de lo que, o sea, les dije hace unos cuantos minutos, que lo increíble de los idiomas y las culturas es que luego compartimos las mismas frases sin haber tenido, básicamente, ningún contacto, digamos que, en la historia, digamos así, y aunque a veces cambian de repente las palabras, pero realmente la frase sigue siendo la misma. La otra vez de hace año y medio, más o menos, les compartí la frase a matar a dos pájaros de un tiro, y les dije que en lituano no matamos a los pájaros, matamos a otro animalito. En esa frase, así los invito a ver ese, ese video por si no lo hayan visto, para que sepan, se enteren qué animalito es. Y esta vez la frase es lo que ustedes dicen, o sea, lo mismo, básicamente, buscar una aguja en un pájar, o nosotros decimos como, o sea, de la misma manera como buscar una aguja en un pájar. Realmente, todas las palabras son las mismas, aguja en lituano es ádata, pajar es xiano o kúpeta, como pueden ver, es la misma frase. En este caso, ni siquiera cambian las palabras, o sea, como en el otro caso, que cambiamos el pajarito por otro animalito, en este caso no cambiamos nada. Y esta frase, yo creo que no tengo que explicársela, pero bueno, significa como un esfuerzo, digamos que sin sentido, o sea, que vas a hacer algo que no tiene sentido, que no va a dar, digamos que ningún resultado, por así decirlo. Y pues sí, tenemos esta misma frase en lituano. Y bueno, hasta aquí este videíto de frasologismos, de modismos, de dichos populares, o como sea que lo conozcan como una segunda parte. Espero que también les guste, y si les gusta, obviamente en un futuro, no sé si en otro año y medio o antes, les grabaré otro videíto, una tercera parte con otras cuatro, cinco, seis frases. Y yo pienso que pues también es otra manera de aprender otro idioma, que en este caso es el lituano, porque también forma, esas frases forman parte de un idioma de también de la vida en un país, digamos así, porque la gente usa esas frases sin darse cuenta ni siquiera, digamos así, porque pues todo mundo entiende qué es lo que significan. Pero uno como extranjero que está aprendiendo ese otro idioma, pues realmente al menos al principio no entiende esas frases. Así que yo espero que este video les ayude, al igual que el otro, o sea, como una pequeña clase. Y si este video les gustó, les pareció útil, interesante, por favor, denle me gusta para que YouTube pues diga a más personas que tienen que ver este video y los demás videos de este canal. También compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país, Lituania, o sobre el idioma lituano. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Cuídense mucho, muy, muy felices fiestas, que se las pasen muy, muy bien. No sé en qué día suba este videíto, si después de la Navidad, o el día de Navidad, o por ahí más o menos. Así que felices fiestas las que sean. Cuídense mucho, les mando muchas besas y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.